Subale al estadio compa Arrancamos con Pura mezcla mamalona Pura mezcla mamalona Con el DJ de la raza DJ Boy El mas perron de Houston El mas perron de Houston Ay wey Ya vine de donde andaba Vamos a bailar señoras y señores Fundo tierra caliente compa Viva México Ya vine de donde andaba Se me concedió bombe A mi se me afiguraba Que no te volvería a ver Pareces amapolita Cortaba al amanecer Si porque vengo de lejos Me negas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le paso lo que a la mía Por andar en la vacancia Perdí un amor que tenía Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Si tienes amor pendiente Puedes darle retirada Ya llegó el que andaba Ya llegó el que andaba ausente Y ese no Conciente nada Ya llegó el que andaba ausente Chiquitita Por si andabas con el pendiente Hoy no más Puros éxitos mamalones Cuando borracho Pues lo bueno es que no caigo Pues me sostiene La fuerza del orgullo Tú que dijiste Que este ya lo traigo herido Nada en la vida A mi me hará caer Copa tras copa Botella tras botella Conforme tomo Me voy reconfortando Ya me despido De tu amor Me voy cantando Tus lindos ojos No me verán caer Y hay buen saludo Para toda la raza De Lázaro Cárdenas Y en especial Para todos los de pie de casa Oigan Cuando en las noches Te decía que te querían Eran mentiras No más No más Te fui tanteando Soy golondrina Que el espacio Va cruzando Nunca en la vida En jaula Me verás Copa tras copa Botella tras botella Conforme tomo Me voy reconfortando Ya me despido De tu amor Me voy cantando Tus lindos ojos No me verán caer Estás escuchando El DJ de la Rosa DJ Boy El original de Houston Que tiene tu mirada Que no puedo explicarme Cuando miro en tus ojos Tristeza y soledad Porque amiga querida Consigues inquietarme Porque sigues enojo Si te hablo de amistad Si te hablo de amistad Tu hermosura Tu hermosura me provoca Mira que nariz que boca Que cuerpo que se irrita No la cambiaría por otra Ni aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal Que en el mar andas nadando Como no te puedo hablar Nada más te ando rodeando No seas ingrata mujer No me hagas andar penando Y es la historia con vos Del árbol se caen las hojas Y de eso no hay que dudar Bonitas son las muchachas Sacándolas a pasear Con dinero y no con señas Ay que re chulo es amar Me subí al cerro más alto Pa' preguntarle a Cupido ¿Y cuál era la campana Con que se tocaba olvido Para olvidar esa ingrata Que olvidarla no he podido Todos los éxitos perrones Los escuchas con DJ Boy El original de Houston Morenita labios rojos De cintura delgadita No me importa que me maten Por quererte chaparrita Morenita labios rojos Bésame con tu boquita Morenita Morenita labios rojos De pestañas Enchinadas Desde que me diste un beso Te traigo dentro de mi alma Vámonos prietita Chula Para otras tierras lejanas Hermosa mujer Cuerpo angelical Morenita labios rojos Vámonos a navegar Andá vuelo Morena Andá vuelo Morena Andá vuelo Morena Un amor imposible Se ha cruzado en mi camino Un amor prohibido Ay Dios mío ¿Por qué? Porque quiso el destino Si ese amor es ajeno Sin ninguna esperanza De poderlo tener Yo ya quiero olvidarla Y de mi ella se olvide De ese amor imposible Y me vas a llorar Porque siento quererla Y mi amor va creciendo Solo tú eres Quien puede Nuestro amor Separar DJ boy Mezclando pura música Perrona compá Sabes vida mía Porque te quiero Porque te adoro Sabes que nunca Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste Mi primer amor Pasó las horas Pasó los días Pasó los años Subiendo a solas Y ahorita mía Tú les vengallos Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste Mi primer amor Todos los éxitos Perrones Los escuchas con DJ Boy El original de Houston Tengo a Milupe Con su boquita Rizueña Me dio su mano Pa' que me acordara De ella En este mundo Yo no quiero A las morenas Porque no quiero Que otro sufra Más por ti Pues ahora sí Mi lupita Vengo a verte Pues ahora sí Se acabaron Mis trabajos Yo lo que quiero Es estrecharte Entre mis brazos Porque no quiero Que otro sufra Más por ti DJ Boy Disponible para todo tipo De evento social Llámanos al 832 837 8013 DJ Boy El original Pues ahora sí Mi lupita Vengo a verte Pues ahora sí Se acabaron Mis trabajos Yo lo que quiero Es estrecharte Entre mis brazos Porque no quiero Que otro sufra Más por ti Lo que quiero Es estrecharte